Hoy comienzan los Juegos de la Estudiantina. Las carreras de posta se van a realizar aquí en el Parque de la Ciudad. De a poco van llegando los equipos de las distintas escuelas. Ya hay algunas actividades, o el precalentamiento de algunas de las actividades, y se están preparando todos los recursos aquí en el Parque de la Ciudad. Lo primero que hay es el control de pandemia. Se toma la temperatura, se les coloca alcohol en las manos a los chicos. Es incesante el arribo de chicos. Aquí ya se escucha la zona de los Juegos. Parque de la Ciudad, una jornada fresca. Pero con sol. Soleada la mañana. Se hizo un circuito. Seguramente llegue a comenzar la primera posta. Miren como es este desafío. ¿Todo perfecto? ¡Sí! ¡Genial! Bueno, vamos a hacer la prueba. Arrenda la prueba en... ¡3, 2, 1! ¡Dale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Mira lo que vas a tener que hacer vos! Momento de... La carrera de postas. El primer ganador aquí. El chiquito que viene llegando a la meta. Carrera de postas en el Parque de la Ciudad. El primer ganador. Comenzaron entonces los Juegos en el Parque de la Ciudad de la Estudiantina. ¿Qué pasa con los Juegos en el Parque de la Ciudad 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 de la Ciud